Las políticas que se han tomado hace un tiempo atrás permite que es correcto o no, 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 no. Si van a decir que no vas a cruzar con ningún gasfacero que les impida a ver, que no hay que estacionarte, eh. Así que tiene que ver con esto. Estamos muy ordenados y creo que gracias a Dios. La jugada de la ciudadera, José Ejice, es un cargo, con sus mejores relaciones de actividades como paseos en botes, canoas, kayaks e hidropedales. Vamos a contestarlo.